Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra estamos en el programa área crítica para analizar esta dolorosa derrota del Municipal Grecia de dos goles por uno ante Liga Deportiva La Jolense anotaciones de Gabriel Torres, el panameño para Liga Deportiva La Jolense y Bernardo Alfaro en el segundo tiempo y descontó Raymond Salas para el Municipal Grecia un juego que en el segundo tiempo Grecia muy superior votó un penal Giancarlo Agüero y debió por lo menos el empate del equipo de Grecia que tuvo muchas posibilidades para poder empatar inclusive hasta darle vuelta al marcador pero no fue efectivo en la definición y lastimosamente se lleva una derrota que a mi parecer Liga Deportiva La Jolense fue un partido muy malo para la Liga Deportiva La Jolense la única diferencia es que fue efectivo Alajuela solo hizo remates a Marco que fueron los dos goles y nada más de eso fue el equipo de la Liga llegó por un resultado llegó por el empate y se llevaron los dos puntos porque sinceramente Grecia muy superior principalmente en el segundo tiempo saludamos a don Oscar Chavarría buenas tardes Oscar buenas tardes Rolfo buenas tardes a don Antonio Barrantes y buenas tardes a todos los señores de Municipal Grecia un partido de 45 minutos similares de los de 45 minutos donde los equipos se enredaban en la cancha había mucha gente cerca querían jugar combinándose en corto asociándose, acompañándose y un partido donde Grecia pues sale con un sistema de un centro delantero con Méndez trata de hacerlo bien pero la Liga con su nuevo sistema defenderse con muchos hombres y atacar a la contra y atacar con pase largo le complica un poco el entrar al área a la Liga Deportiva La Jolense perdón a Grecia en la primera parte tiene algunas opciones por ahí remates muy desviados parece que la presión de tener que ganar sí o sí el partido de hoy lo hacen constituir un poco en la parte mental al equipo griego una segunda parte donde corrige donde ya se dedica a jugar sin su centro delantero se dedica a jugar como lo hace Grecia normalmente en los partidos con su sistema los dos hombres de llegada rápidos como Jordi Hernández como Raymond Salas y el remate media distancia de su hermano Justin logra descontar en el marcador generar algunas situaciones de gol sale a reducir un poco bueno aunque en el gol de Grecia pues tiene un gran error el portero Moreira pero sale a reducir en la segunda parte el peso la experiencia y la calidad del portero Moreira una liga deportiva de la Jolense que se notaba un poco enredada cansada con jugadores de poco bagaje hoy que han jugado poco y termina la suerte de la casta de campeón y la poquita ineficiencia ofensiva del equipo griego por dar un marcador de un 2 a 1 en un partido donde la liga hizo dos remates a marco fue muy efectiva parte ahí la jerarquía de los equipos en esta fase que es lo más importante Rolfo lo habíamos dicho los equipos pequeños son los que van a definir quienes son los clasificados y entre ellos pues no va a haber una gran diferencia hoy el partido quitando el cobre penal de Iñacalo bueno que verdaderamente fue pues muy malo demasiado muy malo el cobro un cobro que jamás se lo hayamos visto le han atajado creo que unos penales se ha logrado concretar la anotación pero hoy un penal donde la experiencia la jerarquía donde los años y la capacidad técnica tiene que ver mucho por eso pero después vemos que pegan bolas en los postes y le pegan en los tacos al portero y no le pegan la espalda la suerte del campeón y Grecia se llega a una derrota con un sinsabor creo que lo más lo más doloroso tal vez no la derrota de hoy lo más dolorosa la derrota contra el Pérez de León porque hoy Grecia vuelve a dar una imagen de un equipo que sabe manejar el balón que sabe defenderse que sabe controlar pero que todavía sigue doliendo esto del campeonato nacional de toda la fase de regular le ha faltado gol le ha faltado un hombre que tenga esa capacidad esa puntada final para anotar los goles llegó un poco más el equipo griego pero sin tener esa potencia en el tramo final un partido donde definitivamente Grecia sigue mostrando que sabe jugar fútbol pero que no tiene el peso y la jerarquía necesaria para sacar estos tipos de partidos saludamos a saludamos a Antonio hay un audio ahí vamos a ver alguien tiene no sé si es José o Oscar y ahora sí parece que ya saludamos a José Antonio Barrantes dolorosa derrota José hay algo de Oscar que no comparto que fue dolorosa contra Pérez de León yo creo que hoy también es dolorosa porque Grecia pudo ganar Grecia la tuvo para ganar el día de hoy no solo para empatar sino para darle vuelta a un marcador principalmente en el segundo tiempo el primero sigue un partido muy malo el primer tiempo los primeros 45 minutos creo que los dos equipos muy conservadores inclusive en Liga Deportiva la Jualense hace su primer remate al minuto 39 que fue el gol del panameño Torres y después Grecia sí se va con todo adelante y hasta botón penal y lastimosamente Grecia sigue le hacen falta jugadores con más peso en el ataque con más bagaje en el ataque y ahí es el talón de Aquiles Grecia no logra ganar ni a Herediano ni a Zapriza ni a Liga Deportiva con Herediano falta uno de los partidos en el penúltimo que tendrá que ir a Guadalupe pero a los tres grandes no le gana y de ahí la situación en la tabla de posiciones otro aspecto importante es que creo que ya el primero y segundo lugar están casi se van a definir si Herediano gana hoy ante Santos que creo que es lo que le conviene a Grecia que gane Herediano Santos el primero y el segundo se van a definir y va a haber una lucha intensa entre Zapriza Cartago Santos y Grecia y muy probablemente Sporting dependiendo de los resultados del día de hoy José Antonio Barrantes buenas tardes buenas tardes Rodolfo buenas tardes a los amigos que nos ven y nos observan y nos escuchan a través del programa Área Crítica yo les recuerdo a ustedes que pues precisamente llegamos gracias a Ajelec que le ofrece también el SIMPE móvil para que usted cancele con más facilidad al teléfono 6155-1630 Ajelec cuenta con más de 40 años al servicio de la zona del occidente bueno Rodolfo es que son situaciones encontradas hoy no supera un equipo por errores pero no supera porque es más independientemente porque hay que recordar que Grecia tenía 5 bajas por lesión una por coronavirus y otra por lesionados verdad el caso de Mora el caso de Rohan Wilson que definitivamente pues les hacen demasiada falta a un equipo del municipal Grecia yo creo que que en el Vargas hace falta en ataque y que en el Gutiérrez también hace falta en defensa porque ese segundo gol que le hacen a Grecia una solución defensa ahora ahora creo que la mayor ausencia se llama José Guillermo Mora el que da el balance en el medio campo Rodolfo ese es el ese es el punto más negro que ha tenido el municipal Grecia en ausencias entonces es ahí donde pues precisamente el equipo pues no se hace ver recuerde que también está afuera Mauricio Núñez que es otro de los jugadores que está lesionado no ha sido tan habitual ¿verdad? pero el sin sabor de boca es que a la juela sin hacer mucho nos logra ganar el partido y logra ser superiores a nosotros en el resultado no sé si ves que te tira la camisa te tira la historia encima y te supera pero a pesar de que el penal no era penal pero fue sancionado pero no se aprovechan y ese es el había que hacer no se puede tener un penal tan mal en un partido tan importante no Rodolfo es que no voy al sentimentalismo aunque no se hay que clavarlo porque en otros momentos perjudican a Grecia en el arbitraje y no lo perdonan y Grecia perdona y Grecia no lo favorecen y perdonan ajá y Grecia no da el paso a querer meterse entre los cuatro grandes Grecia no da el paso más bien Grecia lo que hace hoy es bajarse completamente del bus ahora sí José no 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 creas José pero perdón perdón antes de que no me corten la idea hay resultados que por ejemplo si a la Juela le gana el fin de semana a prisa y algunos resultados se dan ahí va a tener opciones pero va a tener que ir a ganar a Heredia va a tener que ir a ganar a San Carlos y va a tener que ir a ganarle a Guadalupe aquí en Grecia o sea definitivamente van a ser partidos sumamente difíciles pero es que se viene otra final José contra Sporting el lunes efectivamente Rodolfo voy a ir con los con los comentarios que son bastantes María Eve Ara González ella que labora para la municipalidad dice sin palabras hoy perdimos por errores salud José y acompañantes además dice jaja el sábado que la liga le gane a Zapriza que Grecia gane y nos metemos y que hoy empaten Heredia y Santos no más bien hoy sirve que gane Heredia para que ya Heredia se vaya sí efectivamente los buenos colores es Evelyn entonces que gane Oscar dígame cuál resultado le sirve en estos momentos Oscar Romo yo no entiendo Oscar si Heredia es el que está arriba no entiendo qué resultado le sirve Heredia tiene 32 y a la buena tiene 31 prácticamente aunque Grecia casi gane estos los partidos no los va a alcanzar ya están en la lucha por el tercer y cuarto lugar Cartago que tiene 28 Zapriza se quedó en 27 solo un punto tuvo hoy Santos tiene 26 va contra el Herediano por eso es la necesidad que Herediano le gane a Santos y no pueda sumar Santos y Grecia tiene 25 si Santos gana hoy ahí se la va a complicar porque ya son 4 puntos Sporting tiene cuántos Sporting tiene 24 Sporting nos complica también efectivamente entonces eso voy leyendo parte de los mensajes dice Juan Diego Núñez para variar jugando como nunca y perdiendo como siempre dice Juan Diego Núñez estos son parte de los comentarios antes les recuerdo a ustedes que Electrolit precisamente si su cuerpo ha tenido problemas por actividad física deshidratación por vómito diarrea o resaca hidrate su cuerpo con los que saben hágalo con Electrolit hidratación total adquiéralo en supermercados farmacias pulperías tiendas deportivas recuerde que somos Electrolit hidratación total creo que Rodolfo a nosotros nos matan los errores ya no somos aquel equipo tan fuerte en defensa conforme han ido pasando las fechas ya le meten y le meten dos mínimos son los que le meten y hay partidos que duelen y es que se han perdido contra equipos malos como Jicaral y como contra Pérez hay partidos que duelen el de hoy es presupuestable la derrota el empate que ingresa con Jicaral es muy malo también Oscar perdón yo creo que lo hablábamos con Rolfo el programa pasado yo creo que tal vez estamos siendo más exigentes allá de los objetivos que se planteó el club o que nosotros nos planteamos al principio creo que hoy Grecia demuestra de que el tema del desensio está completamente olvidado y de que el próximo torneo es evidente que tiene que buscar un buen delantero todavía tiene que dosificar un poco más la defensa porque hay una situación que Rolfo tiene toda la razón se le ha dado tanto recorrido al equipo que el equipo ya está gastado está desgastado muchos jugadores están desgastados y tantos así que se ve en la parte física en la parte de las lesiones de los jugadores pero objetivos los de Grecia que iba a hacer Grecia este torneo muy buen equipo iba a haber el tema de descenso no completamente en el olvido y creo que le estamos exigiendo nosotros perdón creo que le estamos exigiendo a Grecia querer entrar en la primera gran temporada de tranquilidad que ha tenido el equipo griego hace varias que viene solo pensando en el descenso y en lo que sobra en los demás equipos y etcétera y creo que en esa primera gran temporada estamos exigiendo que entre a un grupo donde se necesita peso experiencia jerarquía ya lo vimos en el partido de hoy lo vimos en los partidos contra Zapriza lo vimos en los partidos contra Heredia lo hemos visto en los partidos contra Cartago lo hemos visto contra Santos hemos visto que a este equipo le falta un poco más de experiencia un poco más de peso pero que juega bien juega bien de que lo han golpeado las lesiones lo han golpeado las lesiones pero creo que tal vez sea que le estamos exigiendo más aunque así la tabla de posiciones los puntos le dan todavía espacio obviamente yo entiendo a José que diga que yo lo estaba era una media broma digamos así yo entiendo a José el mejor resultado el mejor resultado que le favorece a Grecia es que gane Heredia es obvio porque por la tabla de posiciones por todo ninguna media broma ninguna media broma no diga José creo que por peso Grecia no puede estar en los cuatro que van a clasificar por peso jerarquía lo ha demostrado una cancha no 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 si hablamos por peso y jerarquía quitando la parte sentimental el cuarto equipo que debe estar en esa posición es el Santos de Guapiles bueno hay que verlo porque también se está desinflando esa derrota contra en Guapiles fue tan mala como la de Grecia en Pérez Ceredón o peor o peor porque se hablaba muy bien del Santos de Guapiles pero como lo decía bien Oscar cuando el campeonato inició creo que ningún aficionado de Grecia ponía a Grecia luchar por la clasificación más a Grecia lo metían con Guadalupe y con Jicaral para el descenso y creo que Grecia iba por lo menos a ese torneo ya lo que cambia todo es que Grecia empieza a hacer un buen torneo y tiene aspiraciones para clasificar inclusive a pesar de que tiene tres partidos de no ganar que de nueve puntos solo ha ganado uno hoy todavía está a tres puntos de tercer lugar a falta de cuatro partidos no lo metían lo metíamos Rodolfo hay que ser realista lo metíamos por la planilla que empezó a armar porque trajo jugadores de segunda división que no se sabía que iba a presentar porque no se sabía una semana antes del torneo este no sabía que iba a presentar Grecia en su nómina los jugadores que vienen de segunda división que son la mayoría delanteros son los que no están indianos Pablo Méndez Steven Cárdenas el otro mexicano ya lo 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 flecharon como se dice que ya vemos Carreño que estaba fuera de forma no se le ve nada o sea este la parte ofensiva de Grecia definitivamente nefasta hoy creo que el mejor cambio que hizo fue Jordi Hernández creo que fue el mejor cambio el día de hoy fue completamente diferente y el mejor ahora Anthony López que me parece que ha venido recuperando los últimos partidos el nivel creo que fue la figura hoy de Grecia el cambio tampoco lo entendí como dijo Oscar que algunos cambios extraños creo que ese cambio de Anthony López que era el que estaba manejando bien y abriendo los espacios y abriendo la bola por los diferentes sectores yo nunca lo entendí si hay algo muy importante que hay que comentarlo y hay que decirlo digamos el equipo no está jugando mal y de los pocos equipos creo que son como 5 o 6 que no han cambiado su director técnico es obvio el equipo ahora vienen 20 20 y tantos días de descanso digamos pero que ya que ya Grecia está afectado porque ha tenido que jugar 2 o 3 partidos sin algunos jugadores importantes por el tema de la lesión de las recargas de trabajo de como se quiere jugar el torneo y aún así Grecia sigue manteniendo su idea futbolística que es lo que hemos visto digamos tal vez en los últimos partidos con excepción el de hoy que lo criticamos fuerte del programa pasado un Grecia desanimado sin fuerza sin ganas de llegar a los partidos y hoy vimos dominando a una liga de partidas de Valencia que para mí se ha convirtido en un equipo resultadista no me gusta como juega no me gusta como se defiende no me gusta como se presenta pero tiene algo importante tiene jugadores con peso con jerarquía que pueden y desde esos jugadores que te ganan torneos que te deciden partidos hoy lo vimos una jugada en el primer tiempo gol un fallo en la defensa y llegó un tiro y gol le pegan a la cabeza a Agüero entra la suerte del campeón la suerte del equipo grande pero hoy Grecia presenta esa imagen que nos ha gustado a nosotros el torneo que nos ha gustado que nos ha llevado comentarios y que le ha gustado a todo el mundo de la manera como juega pero hace dos o tres partidos se cayó anímicamente y hoy trata de rescatar algo que lo vimos de principio a fin nunca fue un equipo desanimado nunca fue un equipo que a pesar de los goles en contra lo hicieron bajar fuerzas al contrario iba, iba, iba y ahí no le alcanzó el tiempo del partido no le alcanzaron los minutos pero hoy volvió Grecia a jugar ese fútbol y esa forma que lo ha llevado a estar cerca en los primeros lugares y que seguimos con el mismo tema tal vez sea el tema que le falta por arreglar la delantera le falta la delantera le faltan hombres de peso le faltan hombres que metan gol y parece que don Johnny nos decía a nosotros que cabreño que cabreño que cabreño y parece que entre más la oportunidad le da más se da cuenta uno de que el hombre no tiene la pólvora pero recontra mojada el hombre pasó Rodolfo el hombre pasó por los chorros los chorros y definitivamente no se le ve nada no, no, no es que Rodolfo también sufrió una lesión una lesión muy fuerte pero vamos a tener como ocho meses pidiéndole que se recupere y que de hoy a mañana no se necesita que se le vea algo no se necesita que se le vea algo vamos a ponerle un ejemplo rápido usted no necesita verle algo a Saborío para decir que va a notar goles ¿me entiendes? usted lo que necesita es que metan goles que sepa jugar con la bola que se sepa mover o que se quite dos, tres, cuatro que sea un troco lo que necesita Grecia es un hombre que meta goles hoy después de que metió el 2-1 con un hombre que meta un gol Grecia ha ganado el partido pero las opciones que tuvo Raymond anota ese gol pero después se come dos, tres por la falta de letalidad por la falta de experiencia de ser un hombre diaria porque tuvo dos mano a mano contra el portero una quiere enganchar la otra quiere no sé qué cosas y hay un hombre sin poca movilidad pero con gol en sus piernas nada más remata Marco y ya sabemos que es gol es lo que le falta voy a ir con otros comentarios Oscar y Rodolfo dice Wilson Chávez buenas amigos otra vez Grecia la deja ir y todavía le dan el penal a Agüero que no sabe tirar penales y seguimos sin hacer goles no se aprovechan las opciones del gol Carreño no sirve estamos sin delanteros que anoten otra vez perdemos por falta de definición Johan Álvarez en eso se resume el partido prácticamente lo que dice Wilson Chávez está bien pero no le comparto no le comparto una dice Johan Álvarez Grecia jugó muy acelerado y el fútbol no se puede jugar tan acelerado lo lleva a tomar malas decisiones buena acotación de parte de Johan Álvarez el corresponsal del poro de Grecia verdad Fernando Alarcón nos hacemos no hacemos nada condominar los partidos y no sacamos los puntos Wilson creo que comparto con usted la otra Agüero no es que es mal tirador de penales porque ha venido anotando los que ha tirado inclusive contra Zapri se lo falle y en el rebote lo convierte pero ya hoy definitivamente esto hay que poner otro tipo de persona ahora creo que nosotros como decían ustedes tenemos que enfocar el campeonato en qué necesitábamos hacer al principio que lo hicimos y a qué aspiramos ahora que pues por el corazón por lo sentimentalista se quiere que se clasifique pero como dijo Oscar no estamos para ser la cuarta fuerza mientras haya puntos yo no digo yo no digo que la tabla no le lleve a Grecia a tener posibilidades todavía lo que yo voy a hacer es esto Grecia entra a jugar semifinales por los resultados por lo que se dé no tiene cómo no tiene cómo enfrentar y ganarle por peso y jerarquía por ahí me llegó un mensaje de un manú muy fiel pero esto saluda a Luis Fernando Rojas que dice que la diferencia en el partido hoy es la billetera o sea los jugadores de peso que puede comprar comprar la liga con lo que Grecia no ha podido comprar y tiene toda la razón de lo que estamos hablando Grecia tuvo el control del juego la liga prácticamente trató de tener un partido lento un partido aburrido un partido de poco control ahí tratando de dominar un poco las acciones pero el fútbol es así los goles son los que determinan quien sella los puntos y tuvieron ese peso tuvieron ese peso para encontrarse las bolas y hacer los goles que es lo que no que es lo que no ha tenido hoy en día el equipo griego y no poder tener esa alegría o esa posibilidad y si lo vemos en una fase de semifinales esto es un partido el partido contra contra Zapriza contra Cartago el de hoy es un partido como logra a semifinales son los equipos que van a jugar a semifinales y hoy vemos a Grecia dominando pero no tiene el peso para ganar los partidos a estos equipos no tiene el peso no tiene la mentalidad está ahí Agüero posiblemente no sea el mejor tirador de penales de Grecia pero ha sido el más efectivo pero hoy ver ese penal lo único que a ustedes les llega a la mente es que mentalmente no tenía la fuerza necesaria para hacerlo bien para tirarlo por lo menos por dentro aunque se lo atajaran o sea se nota que el peso que se necesita en ese momento la frialdad que necesita en ese momento no la tiene el líder del equipo sí y algo importante que acotaba Oscar en Grecia si muy probablemente semifinales van a estar Heredia de la Liga y Zapriza yo estoy casi seguro que a ustedes van a estar y Grecia le pongo en duda a Zapriza le pongo en duda a Zapriza hoy al día de hoy Cartago no le va a alcanzar creo que Cartago Santos por ahí va a ser el cuarto lugar pero que Zapriza va a estar por lo que usted dijo por jerarquía por la camisa la camisa pesa siempre creo que Heredia la Liga y Zapriza aunque anden mal siempre tienen posibilidades de clasificar y Grecia no le ganó ninguno de los tres inclusive las dos derrotas que tiene Grecia en ese torneo en casa es contra Herediano y contra la Liga Deportiva La Valencia efectivamente entonces le falta jerarquía al equipo de Grecia voy a ir con los partidos que le faltan por ejemplo para las últimas tres fechas a cada uno en la fecha 20 verdad en la fecha 20 bueno sin contar lo que falta hoy que es Herediano contra el Santos a la 7 José a la 7 es un partido importantísimo San Carlos Sporting en San Carlos verdad para el otro partido una victoria de San Carlos otro partido vean los partidos del fin de semana del sábado 30 de octubre Alajuela Zapriza Cartago Heredia Santos Pérez y Sporting Grecia vaya partidos verdad fecha 21 esa está para lunes todavía porque tengo entendido que vienen a cambiar esa está para jugarse pues precisamente que sería la fecha 19 está para jugarse en teoría dice que se va a jugar el lunes 1 de noviembre a las 7 de la noche fecha 20 que muy probablemente mañana hayan cambios por el tema de la selección fecha 20 se va a jugar el sábado 20 de noviembre Zapriza Sporting Grecia Guadalupe San Carlos Santos y Jicaral va a recibir a el conjunto de Alajuela y Herediano recibirá a Guanacasteca fecha 21 esta se juega el 27 de noviembre Herediano recibe al Municipal Grecia Alajuela va a recibir a Guadalupe Santos y Cartaginés ese es un partido importantísimo ese Santos Cartago creo que ahí es donde puede que Cartaginés dé el do sí pero dé el do de pecho afuera otro partido será Zapriza San Carlos y cerrará el lunes 29 de noviembre es Pérez Celedón Sporting en la jornada 21 vamos a la jornada 22 San Carlos va a recibir a Grecia Zapriza visita Nicoya Cartago recibe a Jicaral Guadalupe recibe al Santos Alajuela a Pérez Celedón y Sporting recibe al Herediano todos estos partidos para la fecha número 22 que se va a jugar domingo 5 de diciembre creo que a las 3 de la tarde será aquí no habrá ningún cambio dependiendo de los resultados y las necesidades que tengan todos los equipos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo pero en fin esa va a ser la parte del campeonato dice Wilson Chávez dice José pero no tiene calidad para tirar un penal cuando lo va a tirar se le nota yo sé que puede fallar el penal como cualquiera otro pero hay otros jugadores que pueden tirar penales y otra cosa legalmente no fue penal y se pueden fabricar jugadas de gol pero si no hay quien las meta nada se hace con jugar bien completamente comparto con usted Wilson su comentario voy con otro con otra con otros anunciantes gracias que nos hacen posible este programa dice que si usted ha tenido mucha actividad deportiva o cotidiana tiene problemas de resaca diarrea y vómitos hidrátese con los profesionales hágalo con electrolit hidratación total tenemos nueve sabores entre ellos está jamaica fresa lima limón naranja mandarina está también coco manzana que es otro de los sabores de electrolit hidratación total y en Ajelec les ofrecemos todo en herramientas eléctricas y materiales eléctricos somos distribuidores de la marca bis value neo entre otras estamos ubicados costado sur de la terminal de buses de distrito nuestros teléfonos el 24 94 89 96 de Ajelec en Grecia Rodolfo creo que nos hemos bajado del bus pero tampoco está complicado tampoco es que no es que es el problema que tenemos tres partes los cuatro partidos que faltan en el calendario tres son de visitantes y contra Sporting Herediano y San Carlos rivales muy difíciles y solo recibimos a Guadalupe creo que es un partido accesible aquí en Grecia contra Guadalupe pero la situación sí creo que Grecia la está dejando Rolfo digamos lo que queda lo que queda del torneo si nos vamos a la tabla pues todavía no podemos descartar ni a Zapriza ni a Santos ni a Grecia y tal vez ni a Sporting depende de lo que pase hoy pero el detalle es que lo que queda son finales lo que queda son finales tanto para Grecia tanto para Cartago tanto para Zapriza digamos lo que quedan son finales para estos tres equipos y entonces aquí es donde hablamos del peso aquí es donde hablamos de la capacidad del equipo de la capacidad de los jugadores vuelvo al que no sea reiterativo hoy lo que le pasó a Güero era el jugador más ideal para tirar el penal hoy lo que le pasó a Güero es que se ve que los jugadores todavía no tienen ese peso de poder estar en instancias comprometedoras en partidos y situaciones que lo lleven más allá del extra al jugador donde tiene que verse la capacidad la madurez y la forma de tirar el penal la cancha puede estar como mal el punta penal puede estar mal como se quiera pero es que la forma de tirarlo no es que lo haya fallado ni que lo haya botado 30 metros del marco sino es la capacidad y en estos partidos que quedan de finales se necesita un equipo con capacidad un equipo con experiencia un equipo con sabiduría un equipo que pueda ir más allá de lo que es un resultado ¿por qué es lo que es un resultado? porque lo que se necesita es clasificar y hoy ese empate le daba es un punto pero ese empate no le daba ganarse un punto más le daba ganar en seguridad le daba ganar en capacidad de equipo el mismo Johnny se lo dice al jugador ¿por qué no lo tiró igual que siempre si usted lo sabe tirar? el mismo Johnny le dice en el partido pero ya eso no es del entrenador eso es del jugador y son los que están en cancha son los que ganan pierden empate o sacan el extra ahora yo siento que Johnny Chávez no se equivoca hoy en el partido no no si si se equivoca si se equivoca porque digamos en la primera parte él mete a Méndez y juega con un centro delantero sabiendo que la liga ahora es reforzada en defensa él gana pivotea pero no tiene como pivotear se quiere dar vuelta y siempre quiso darse vueltas y le quitaron la jugada viene hace el cambio mete a Hernández mete a Raymond por el otro lado juega sin centro delantero logra llevar a la liga más allá de lo que es la defensa central le logra cortar en el marcador le logra generar dos o tres jugadas de gol y hace el cambio y vuelve a poner un centro delantero que en este caso era Carreño volvió a lo mismo de la primera parte y ya la liga controló prácticamente que no hubiesen llegadas a marco lo hablamos un poco ahí con Rodolfo en el comentario del partido que decía le faltaba ese remate media distancia ¿por qué no lo tenía? porque tenía un centro delantero al cual hay que tirarle bolas para jugar de espalda y volvió a lo que no le había funcionado ya eso es del entrenador eso que pasó en el partido él lo puede explicar de cualquier forma pero él volvió a lo que no le funcionó 45 minutos la primera parte después de descontar volvió a hacerlo y volvió a la liga a tener el control en el segundo tiempo Grecia tuvo para empatar y hasta para ganar el partido y fue más por un tema de definición que por el planteamiento hasta de suerte también el centro delantero hace que la defensa juegue dentro del área mientras que cuando no hubo centro delantero los defensas tenían que salir abrir la cancha bascular de un lado a otro y que hagan espacios el problema es que cuando dejas un centro delantero es más fácil marcar esa forma porque el equipo el que está defendiendo ya sea con 3 o con 4 o con 2 no va a salir del centro de la cancha donde se necesita que abrieran espacios para ver si llegábamos otra vez a buscar una anotación creo que ahí si se equivoca un poco con Johnny tal vez al tener un hombre de más pues creyó que había menos defensas en el área de la liga y iba a haber más posibilidades de que en el uno contra uno en el cabezazo en los centros etc pero recordemos que Moreira lo mejor que sabe jugar es el juego aéreo lo mejor que sabe jugar es de líbero digámoslo así entonces siento que tenía que seguir Grecia ampliando la cancha teniendo un poco más de control por fuera para poder hacer que el equipo de la defensa de la liga tuviera que moverse porque lo primero que hace Rubén es decirle vamos doble bloque 4 y 4 entonces ya ahí se cerró el equipo había que abrirlo había que sacarlo un poco aún así se generaron muchas opciones de gol pero volvemos a hacer lo mismo no se tiene el hombre gol en el área entonces hay que hacerlo grupalmente cuando usted no tiene un jugador que anote usted tiene que hacerlo entonces grupalmente un poco más asociada a la ofensiva y lograr buscar eso que tampoco que tampoco pudo hacer digamos la liga con el herediano cuando lo tuvo metido atrás ahora ahora cuesta Rolfo ahora cuesta un equipo se te mete atrás con doble bloque defensivo y cuesta hay que tratar de abrirlo hay que tratar de buscar cómo hacer pases de inserción meter rupturas pero no se logra si tienes un hombre en el área que no tiene movilidad muy bien nos vamos José por cierto aquí tenemos parte de mensaje dice Johan Álvarez Arrieta entonces si hay esos jugadores aparte de Agüero es culpa del entrenador por no dárselo a alguno de ellos tampoco es que se lo van a dar para que lo al hombre que ha sido efectivo el penal está bien apareció el arquitecto honesto apareció el arquitecto honrado apareció aquella persona la cual admiramos los viejos déjeme continuar apareció esa persona honesta la cual pues como dije yo en días anteriores los caminos de Dios los molinos de Dios muelen lento pero muelen vino apareció el Superman Barrantes un deportista clase A de este país pero cero conocedor de fútbol definitivamente como futbolista definitivamente como conocedor de fútbol era como era lanzador de tiros libres o me equivoco Rodolfo Bolaño dice vamos la liga mucho herediano en ese programa unas alitas a las que o dice o unas alitas a que la liga es campeón juega 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 ah yo no sé no no pero y porque usted la semana pasada no estuvo el domingo perdón 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 señor Bolaños perdón señor Bolaños repita repita lo que usted iba a decir un abrazo un abrazo Edgar un abrazo Edgar gracias a Electrolita Hidratación Total gracias también a Ajelec y su empresa hermana Ajelec Home Center se viene si se viene el partido entre el herediano y el Santos de Guapiles a partir de las 5 de la tarde recordar que hoy también pues o la jornada se cierra con los siguientes partidos verdad los que hay estamos en la fecha 19 ya se fue José se fue José ya se acabaron los datos si si se fue un nervioso tres resultados Guadalupe Cartago 1-1 Santos a las 5 a las 7 y Pérez León recibe a Guanacaste a las 8 eso es lo que queda para la jornada número 18 del campeonato de la primera división así es que agradecerle a todos ustedes buenas tardes y Rodolfo recordar mañana viene edición 187 de periódico mi tierra edición impresa así es que pues pueden adquirirla en panaderías en los bancos con las personas que también pues pauta con nosotros usted puede adquirir la edición 187 completamente gratuita verdad para aquellos que no no se la quieran vender verdad porque hay alguno que la quiere vender así es nos vamos y los esperamos el próximo lunes después del partido de Sporting Grecia con análisis de ese juego a ver si mañana hay cambio tengo entendido que aparentemente quieren cambiar los partidos que son que están programados para el lunes que son dos y para el fin de semana vamos a esperar mañana la programación que pasen porque si porque si hay cambio hay este programa de política verdad de los lunes así es nos vamos buenas tardes gracias